Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas informe sobre ciegos capítulo 38 nada puedo saber ahora sobre el tiempo que duró aquella jornada en el momento en que desperté por decirlo de alguna manera, sentí que abismos infranqueables me separaban para siempre de aquel universo nocturno, abismos de espacio y de tiempo enseguecido y sordo como un hombre emerge de las profundidades del mar fui surgiendo nuevamente a la realidad de todos los días realidad que me pregunto si al fin es la verdadera porque cuando mi conciencia diurna fue recobrando su fuerza y mis ojos pudieron ir delineando los contornos del mundo que me rodeaba advirtiendo así que me encontraba en mi cuarto de Villa de Voto en mi única y conocida pieza de Villa de Voto pensé con pavor que acaso una nueva y más incomprensible pesadilla comenzaba para mí una pesadilla que se ha de terminar con mi muerte porque recuerdo el porvenir de sangre y fuego que me fue dado contemplar en aquella furiosa magia cosa singular, nadie parece ahora perseguirme terminó la pesadilla del departamento de Belgrano no sé cómo estoy libre estoy en mi propia habitación nadie aparentemente me vigila la secta debe estar a distancias inconmensurables cómo llegué nuevamente hasta mi casa cómo los ciegos me dejaron salir de aquel cuarto rodeado por un laberinto no lo sé pero sé que todo aquello sucedió punto por punto incluso y sobre todo la tenebrosa jornada final también sé que mi tiempo es limitado y que mi muerte me espera y cosa singular y para mí mismo incomprensible que esa muerte me espera en cierto modo por mi propia voluntad porque nadie vendrá a buscarme hasta aquí y seré yo mismo quien vaya quien deba ir hasta el lugar donde tendrá que cumplirse el vaticinio la astucia el deseo de vivir la desesperación me han hecho imaginar mil fugas mil formas de escapar a la fatalidad pero como nadie puede escapar a su propia fatalidad aquí termino pues mi informe que guardo en un lugar en que la secta no pueda hallarlo son las doce de la noche voy hacia allá sé que ella estará esperándome conmigo conmigo conmigo